En las arenas Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amala ya la noche traiga recuerdos, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ya saben de mi largo caminar. Le canto porque ya saben de mi largo caminar. Ay lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las razones, ¿quién sabe vidita por dónde andaré? Más cuando salga la luz, cantaré, cantaré. A mi tucumán querido, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral, Yo he visto a la luna buena, besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena, besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbra. Perdido en las razones, ¿quién sabe vidita por dónde andaré? Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi tucumán querido, cantaré, cantaré. A mi tucumán querido, cantaré, 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 cantaré. ¿Por qué no engrasó los ejes, me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Si, no hace tiempo, otra vez. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y mistol. Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Camineaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el cerro colorado. A la sombra de un hostal hay hoy sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas grasita de iguana macho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piegras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Camineaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el cerro colorado. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle y la montaña, en la papa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrapado. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrapado. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Pobrecito mi cigarro, un día te han de culpar, cuando al corazón cansado se le duerma su compás. Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar, sueños envueltos en humo, y eran humo nada más. Que larga la madrugada, cuánto tarda en aclarar, bien haiga mi cigarrito, hermano en mi soledad. Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar, sueños envueltos en humo, y eran humo nada más. Una queja en la guitarra, en el aire algún cantar, y el humito del cigarrito, que no sabe a dónde va. Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar, sueños envueltos en humo, y eran humo nada más. Pobrecito mi cigarro, un día te han de culpar, cuando al corazón cansado se le duerma su compás. Pobrecito mi cigarro, un día te han de culpar, como al corazón cansado se le duerma su compás. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento, si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopiador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, penas sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadillo, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo, o si saldrá medio triste. Nunca fui, sorzal ni existe, plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el albiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anidro en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás, a los jardines floridos. Sin querer vivo al vertido, pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo. La rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto, el pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito, paga pa' hacerse nombrar. Si me dicen, señor, agradezco el homenaje. Mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios. Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo, que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta, manejando el asadón. Pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Pero la vida es perdida trabajando en campo aquel. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia que su pión viva mejor. Mas no sabe ese señor que por su pión tiene estancia. El que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo. Pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo. Que en todo cuchero gordo los choclos se vuelven malos. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy, así lo paso contento. Porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar. Pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano. No ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones. He picaneo las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Si uno canta coplas de amor, de potros, de domador, del cielo y las estrellas. Dicen qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando. El pobre se va acercando con las orejas alerta. Y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Tal vez alguien haya rodado tanto como rodé yo. Pero le juro, créamelo, que vi tanta pobreza. Que yo pensé con tristeza, Dios por aquí y no pasó. Nadie podrá señalarme que canto por amargao. Si he pasado la que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será esencia, pero tampoco es pecado. Amigos, voy a dejarlo. Esta mi parte cumplí. En la forma preferida de una milonga pampeana. Cante de manera llana ciertas cosas de la vida. Ahora me voy, no sé a dónde. Pa' mí todo rumbo es bueno. Los campos con ser ajeno, los cruzo de un galopito. Guarira no necesito, yo sé dormir al sereno. Y aunque me quiten la vida, o engrillen mi libertad. O aunque chamusquen quizás, mi guitarra en los fogones. Han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nombren que es pecado, y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino, palao donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino. Un día yo pregunté, abuelo donde está Dios. Un día yo pregunté, abuelo donde está Dios. Mi abuelo se puso triste, y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio, y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Mi hermano vive en los montes, y no conoce una flor. Mi hermano, mi hermano vive en los montes, y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte, si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Yo canto por los caminos, y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos, y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra, más importante que Dios. Y es que nadie escupa sangre, pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre, pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí, y tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!